Música Señores, gracias por continuar con nosotros. Esta mañana recibimos a la doctora Karen Tamariz. Doctora, buenos días. Buenos días. Doctora, en estos días el área suya, que es la farmacología, está muy activo. ¿Ustedes tienen elecciones próximamente? Sí, el domingo 13 tenemos elecciones. Y más adelante vamos a conversar un poquito, vamos a tener aquí a uno de sus compañeros, de sus colegas, para que nos explique un poco lo que está pasando, porque sé que en esta área hay un poquito como de detención. Y queremos aprovechar esta conversación, que va a ser, digamos que rápida, porque realmente quisiéramos hablar más con la doctora, para hablar sobre la ciencia y particularmente la farmacología, doctora, en nuestros hogares. Aquí cada quien cree que farmacéutico se receta. Hacemos mezcla de productos, mezclamos los productos de limpieza, hacemos experimentos. ¿Cuáles son las prácticas más comunes que podrían estar haciendo daño a nuestra salud en nuestras casas, en nuestros hogares? Ciencia cotidiana, vamos a llamarle al espacio. Sí, vamos a llamarle a la ciencia cotidiana. Bueno, pues hay muchísimas. Desde que en la cotidianidad las personas mezclan los detergentes, que no debería ser, sobre todo el mal uso del cloro, que es altamente dañino y corrosivo, es una. La gran mayoría de las personas vierten el cloro en el suelo. Lo vierten en el suelo. No debería ser, porque viene con una concentración para diluirse en un cubo de agua sin ser mezclado, ni con detergente en polvo, ni con detergente en líquido. Quiero aclarar algo importante, que el detergente con aroma, todas las marcas que conocemos, es un desinfectante también. No con la misma potencia que tiene el cloro, porque el cloro es el más potente que tenemos, más asequible, porque el precio lo permite, pero también podría ser el más dañino, también el más volátil y el menos perecedero, porque es intolerante a la luz. Ah, el cloro es intolerante a la luz. El cloro es intolerante a la luz, por eso ustedes ven que el cloro viene en galones blancos, cubiertos de luz, y que por lo general siempre hay ofertas en los establecimientos comerciales para que tengan salida frecuentemente. Entonces, eso de comprar tres galones grandes de cloro y guardarlo en casa no es una buena idea. No es recomendable. Porque el cloro se vence. Es perecedero, tiene fecha de vencimiento, tiene caducidad. La mezcla, yo tengo como un detector, no sé qué es lo que pasa, cuando alguien en una cocina mezcla cloro con detergente de fregar, me doy cuenta por un olor extraño, ¿qué es lo que pasa? Es que hay una aleación, hay una reacción química que es perjudicial, porque esos vapores entonces se van a los pulmones y entran por la piel, que dicho sea de paso es el órgano más grande que nosotros tenemos, por los poros se absorben muchísimas sustancias, claro, los poros. Entonces, si yo por ejemplo entro en la cocina, alguien mezcla eso, paro de respirar, como quiera me infecto. Sí, no igual, no igual, porque por los poros entraría menos, pero es más rápido y es más eficaz el daño por vía inhalada que por vía tópica. Porque es más lento, es mucho más lento la absorción. Esto es muy importante. Vamos a poner el número de teléfono en pantalla, la gente que lo ha hecho. Por ejemplo, cuando limpian el baño, limpian con jabón, lo mezclan con cloro, todo eso es veneno. Hay una crema letal, perdón, hay una mezcla letal. Y la mezcla más letal es el cloro con el vinagre y el cloro con el... ¿Puedo? No quiero decir la marca, con el sulfato, con el ácido sulfúrico. Hay varias marcas comerciales, es un líquido de color rosado que se vierte en el piso para aclarar y en los baños para quitar los residuos que están muy difíciles de remover. Ay, sí, y eso es criminal, el ácido sulfúrico, sí. De hecho, se han evidenciado muerte por esas mezclas. Guau, pero eso es... porque ya ese líquido es bestial, a mí no me gusta. Exactamente. De hecho, el ácido sulfúrico en sí, como se vendía antes en los establecimientos y en las farmacias se vendía, yo recuerdo el ácido muriático, el ácido muriático, los vapores se veían como en forma de humo. Efectivamente. Eso, por ejemplo, lo venden, el ácido muriático, es diferente. ¿Ese ácido muriático también es dañino? Dañino no, dañinísimo. Es verdad, eso es lo que hay gente que compra de qué ácido muriático. Es el ácido, es el mismo ácido, o sea, es que actúa de igual forma, claro. Y si entra en contacto con las manos... Fíjese la importancia de la seguridad hasta en el envase. Usted va a otros países donde la seguridad implica el empaque primario, el empaque secundario, que esos productos vienen con precinto de seguridad porque se prestan para delitos, para delitos, para delitos, se prestan para accidentes, se prestan para un sinnúmero de cosas porque la química es osada cuando hay un esquema criminal. Yo vi un reportaje que, bueno, que ganó en el concurso que hizo Visión Mundial con respecto a los periodistas y a los temas que interesan de niñes. Y Nairobi Viloria, periodista del Grupo CIN, ganó en primer lugar con un reportaje sobre los daños que hace el desgrasante. Uy, terrible. Muchos niños nuestros que por accidente se tomaron un desgrasante, doctora. Es horrible las imágenes que vimos, las madres, lo que pasa en los padres con esos niños. ¿Por qué el desgrasante hace tanto daño y por qué tenemos que tener cuidado? No, no, no. Es que no solamente eso. ¿Y cuál es el método de contingencia para una intoxicación por ese tipo de consumo, por error, donde todavía no tenemos ni siquiera un instituto de toxicología clínica y de toxicología ocupacional en nuestro país? Sí, claro. Pero aquí lo teníamos con la doctora Socorro Perrota, con la Universidad Nacional Pedro Enrique Jureña. Lo que sucede en nuestro país es que lamentablemente cuando una persona institucionaliza algo y sigue un procedimiento, otros no siguen su legado. Y entonces caen en un limbo cuando debe de ser un aporte institucional para la colectividad porque al final todos lo necesitamos. Entonces, por ejemplo, con desgrasante, ¿cuál sería la medida de primeros auxilios? Bueno, primeros auxilios ahí es carbón activado de primera línea. ¿Carbón activado? Carbón activado, pero el carbón activado, grado farmacológico, que es un bote que viene en dosis, hay dosis infantil y hay dosis para adultos. Y es un medicamento que está dentro del cuadro básico de medicamento y es un medicamento financiado por la seguridad social. O sea, que ahí no habría ningún problema. Pero aquí lo usan, a veces los médicos lo llevan, saben, los médicos sí saben. Sí, claro, porque es un antídoto de elección para intoxicaciones poblacionales importantes. Entonces, pero las familias no lo tienen. No, pero en ese caso yo podría dar un tip. ¿Cuál sería? Por ejemplo, quemar un pan, quemar el pan, rayarlo, echarlo en agua, mientras tanto llega la emergencia. Entonces, ¿ese pan rayado, quemado? Quemado, quemado. ¿Es verdad? Sí, o jícara de coco. También. La jícara, de hecho, uno de los mejores carbón activado en el proceso industrial, porque quiero aclarar esto, magistral mientras vaya llegando al centro asistencial, porque eso no va a resolver la intoxicación. Pero mientras tanto, en la casa, estoy hablando de hacerlo en la casa como método de contingencia. ¿Carbón quemado? Pan quemado. Pan quemado, bien quemado, rayado en agua y se le da eso, eso es carbón activado. No grado farmacológico, pero grado resuelva usted mientras tanto. Pan quemado en agua. Mira, es una solución sencilla, señores, para una intoxicación. Doctora, cuando le echan ácido del diablo a estas mujeres, ¿qué medidas de prevención podemos tomar? Eso es terrible, porque solamente recuerdo que Edgar Mercado, que es un farmacéutico industrial con mucha valía, catedrático de la universidad, decía que en caso, que en ese tipo de casos, solamente agua, de inicio agua. Agua, 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 agua sin parar. Agua de inicio sin parar, agua. Y después entonces en el centro asistencial van a ver qué se puede hacer de acuerdo al grado de la quemadura y el daño. Que le echan soda y eso, ¿no? No, no, agua, solo agua. Agua, 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 agua sin cansarse. Agua. Dicen que debe abrir lo que tenga cerca y agua, agua, agua. Agua siempre, siempre agua. Entonces, ¿qué tipo de intoxicaciones o situaciones se dan en la casa por mala administración? Pero también con medicamentos. Ah, sí. Medicamentos que por error los padres se lo pueden dejar cercano a los niños. O medicamentos que se toman, que tienen diferentes marcas, pero que tienen el mismo principio activo y el paciente hace una sobredosificación de ese medicamento. Eso es otra cosa. O sea, usted tiene un dolor de cabeza y una persona le recomienda una marca y otra persona le recomienda otra. Entonces usted se toma los dos. Teniendo posiblemente el mismo principio activo, entonces usted hace una sobredosificación de ese medicamento. Ahí es un poquito más compleja la cosa. Porque las reacciones adversas graves impactan negativamente en dos vertientes fundamentales. En la salud y en el costo financiero de la seguridad social. Bueno, eso sí que es complicado. Altísimo, altísimo. Y sobre todo en nuestro país que todavía estamos en pañales con la notificación de reacciones adversas a medicamento en pañales. Entonces, si tú no conoces, tú no puedes mitigar el riesgo. Ni puedes tomar las medidas necesarias para el accionar en el momento y para prever posibles riesgos. Doctora, es cierto, el agua nuestra que tomamos de botellón, esos botellones a veces están expuestos al calor. ¿Hay algún problema con el plástico conteniendo el agua? Sí, de hecho, yo tengo una abuela que dice que la bebida refrescante de ella la prefiere, de 102 años, para que ustedes sepan. Dice que la bebida refrescante de ella la prefiere en cristal por la conductividad química. Sí, claro, sí está expuesto al calor, emana sustancias que no son favorables para el consumo humano. De hecho, los tinacos también. ¿Los tinacos? Claro, porque los tinacos están, señores, al intemperie. Ah, esos tinacos plásticos, ¿no? Claro, por eso usted ve personas que tienen problemas en la piel y no se preguntan, pero qué está pasando, que de dónde viene el agua. Muchas personas tienen tinacos en su casa, nada más hay que ver que con el calor que hacen, no hay que, el agua sale tibia, sale caliente. Es agua de tinacos, plásticos, entonces eso va a generar problemas. Lesiones en la piel, claro que sí. Oigan eso, uno no sabe eso. Hubo un médico, un gastroenterólogo dominicano que trabaja en Estados Unidos, que hizo un estudio, no recuerdo ahora muy bien cuándo fue, pero recuerdo que sí se publicó ese estudio sobre problemas gástricos a raíz de consumir agua de este tipo. Miren esto, la doctora es la doctora Karen Tamariz. Karen Tamariz es una mujer de ciencia, científica. El área farmacológica es lo suyo, hija de gente que se dedicó al mundo farmacéutico. No a vender en farmacia, sino a estudiar farmacia, farmacia clínica. Si yo tuviera una farmacia yo quebraría, porque me van a la farmacia a comprar un antibiótico sin receta y nunca se la voy a vender. Y si me van a comprar una hormona de reemplazo para prevención después de una relación sexual y me la compran dos veces o tres veces, tampoco se la vendería, entonces yo quebraría definitivamente. ¿Y eso de que las mujeres que se ponen óvulos? Después de cada menstruación, eso también es un... ¿Qué hace eso? Bueno, es que imagínese usted, eso es un antimicótico, que es un anti-infeccioso. ¿Usted tiene algún hongo? ¿Usted tiene alguna infección? Si usted no tiene alguna infección, ya sea por hongo, por bacteria o por cualquier otro microorganismo, pues entonces usted no lo necesita. El proceso normal de una mujer es ese, es la juventud de cada mes. ¿Por qué mortificarse por eso? ¡Wow! ¿Son prácticas que vienen desde las abuelas? Sí, pero son erradas. Son totalmente erradas. De hecho, en una ocasión una farmacéutica industrial, que en paz descanse, mi colega y amiga Hilda Aristia Escuder, me dijo, Karen, pero sería bueno hacer un óvulo placebo para que la población no tenga tanto daño a la flora vaginal por el uso y abuso de antimicóticos. De hecho, en otros países se vende con prescripción médica. Aquí se vende así. Entonces, dice, ve a una amiga que le dieron. Pero aquí yo he visto pacientes que utilizan, personas que utilizan hasta fluconazol, que es un antimicótico de uso restringido de forma indiscriminada, y el clotrimazol también. Ni hablar de otros óvulos que tienen combinaciones y asociaciones de principios activos. No sé, lo que tiene que tener la mujer es buena higiene y la promiscuidad, porque la promiscuidad hay un detalle terrible, porque las cargas virales son importantes. O sea, hay que tener una administración importante con la promiscuidad. Sí, digamos una administración con el cuerpo, porque la promiscuidad no se administra. Bueno, no entrar en ella, eso pesa mucho que uno ve. Doctora, cuando uno ve, por ejemplo, los niños nuestros, que uno va a una escuela. Antes yo veía, se preocupaba mucho el tema de la higiene, niños con la cabeza con lesiones, lesiones en la piel, o llagas no curadas, asociadas a veces como al hacinamiento. ¿Qué está pasando ahí? Y me gustaría que usted nos dijera. El hacinamiento es criminal. El hacinamiento. El hacinamiento es pobreza, el hacinamiento es enfermedad, y sobre todo enfermedades que ya han sido erradicadas, como la tuberculosis, el cólera, muchísimas cosas, porque la higiene es la estructura básica de la cotidianidad y de la salud. Doctora, me gustaría, para la gente que no se ve, que trabaja en oficinas, aquí hay gente que llegó a las 7 de la mañana y que se irá a las 5 de la tarde. ¿Qué le diríamos a esa gente, así rápidamente, sobre los alimentos? Entonces, los llevan en una cantina, tienen esos alimentos todo el día, y a veces usted entra a un comedor, y eso es una guerra de olores. No, y lo grande es que cuando la compran en el envase aquel blanco que hay por ahí, que no debería existir un solo plástico de ese tipo aquí, del fondo ese, y lo ponen en el microondas. ¡Qué barbaridad! Una barbaridad. ¿Poner una...? Lo han visto yo, pero lo han puesto en el microondas. ¿Y ahí se produce una sustancia? No, 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 no. Oigan esto. Es que eso es, es que entonces después nos preguntamos, pero ¿y por qué tanto cáncer? Señores, ubíquense que ustedes tienen cristales y plásticos muy especiales que dicen que están aptos para ponerlo en el microondas. Pero yo, por ejemplo, en mi casa no tengo un microondas. Otro día vamos a conversar de todas estas cosas. Díganme si a ustedes no les gusta. O sea, es increíble. Yo con la doctora aprendo siempre muchísimas posibilidades. Oigan, que se queden con una intoxicación que requiera carbón activado y que con pan quemado en agua, ustedes pueden resolver en lo que llega. Con el tema de las mujeres y la higiene íntima, y eso de las comidas, que después vamos a hablar de que eso es lo que pasa, porque eso es como, así descubrió Fleming la penicilina, dejando que pase lo que pase. Entonces, esa comida, que usted siente que la bichuela ya está, la carne ya está, y un tomate que está así, que ya ha sudado muchísimo. Y uno de los sentidos más importantes que tenemos, que es el olfato. Hay que usarlo, señores. Si a usted le huele que está mal, probablemente esté mal. Vamos a ir a la pausa. Cuando regresemos tenemos un doctor. ¿Quién es el doctor que nos va a hablar? Bueno, José Cerda es un doctor, un farmacéutico, me enorgullece muchísimo él, porque es un investigador, es un catedrático, pero es el vicepresidente que va como candidato a la vicepresidencia de la plancha número uno de la Asociación Farmacéutica Dominicana. Pero sobre todo, tremendo ser humano y un gran profesional. De inmediato con él, después de esta pausa. ¡Gracias!